Que en mi mesa hay un puesto vacío, en el dormitorio de mis hijos sobra una cama, yo por eso lloro. Nada de lo que usted a mí me diga va a sanar el dolor que hay en mi corazón, absolutamente nada. Palabras de una madre que retumban a poco más de una semana del asesinato de su hijo. Y tan de apenas seis años se transformó en víctima fatal de la violencia en nuestro país. También Tamara y Tomás quienes abrieron una herida tan dolorosa que solo se calla con justicia. Por eso este miércoles al menos 400 personas llegaron a Plaza Italia para marchar por su memoria. Pero también para que Chile no vuelva a sufrir el asesinato de un niño. La tristeza no se supera para los familiares, pero en algo reconforta el apoyo y el clamor de las personas que con pancartas, globos y mensajes exigen verdad y justicia. Imagínate tantos niños, mujeres, hombres que mueran a diario, pero con los niños ¿por qué? Sabiendo que yo tengo un hermano y si a él le llega a pasar algo yo voy a venir a este mismo lugar a pedir justicia. Que los niños no van a salir tranquilos a jugar o a hacer cualquier cosa sin miedo a quienes pase algo. Nos vamos a todos y a cada uno de ellos. A todos les doy las gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros. Marchas simultáneas en Santiago y Arauco, ambas pacíficas y con presencia de varias generaciones. Adultos, jóvenes y decenas de niños llegaron también para manifestarse ante una realidad que duele. Porque son niños que puede haber sido mis hermanos o yo y porque me gusta venir para ver a la gente y para ayudar para que no pase nunca más esto. Para mí es difícil ver a mi hijo en un ataúd, pero también necesito respuesta, él necesita descansar. El recuerdo de Itán, Tomás y Tamara, pero también para cientos de otros niños muertos, familias que solo buscan justicia, como el caso de Matilde, una pequeña que el 23 de febrero, tras un choque y posterior caída de un semáforo sobre ella, falleció. Queremos que alguien nos dé justicia sobre que mataron a nuestra niña. Queremos justicia por la Matilde. De una pena. Y te juro que te destroza el alma. Tamara, de cinco años, acompañaba a su mamá en el asiento trasero del vehículo cuando habrían sido víctimas de una encerrona. Un instante, un disparo y la muerte de un inocente, familias y un país entero destrozados por los fallecimientos casi en simultáneo de Itán y Tamara. También de Tomás, casos que ha movilizado de diversas formas a familiares, cercanos y miles de personas que no descansan hasta conocer a los autores. Este miércoles tampoco fue distinto. La marcha que comenzó en Plaza Italia se movilizó a La Moneda, donde se liberaron cientos de globos con un claro mensaje a la autoridad. Justicia y leyes más justas para todos los asesinos. Eso es lo que queremos. Para eso se convocó esto. Que esto no vuelva a pasar nunca más a ninguno de nuestros niños. A nadie. A nadie, a nadie. Por eso estoy acá. Proteger a los niños, prevenir instancias para la muerte de menores. Más de 60 niños y adolescentes muertos en los últimos cuatro años por balas perdidas según la PDI. La idea de una ley que castigue con penas más duras a quienes den muerte a pequeños es parte de la iniciativa de diversos familiares y otras organizaciones. El daño ya se provocó y la vida de estos niños no va a ser reparable, no se puede restituir. Por eso que lo fundamental tiene que ver con el Estado y su funcionamiento conjunto, donde la prevención de la violencia, la prevención del delito es clave para que no tengamos que conocer historias tan dramáticas como las que hemos conocido. Voces que no se cansan, una fuerza que brota desde la rabia y el dolor de perder a un hijo, un sobrino, un nieto, cientos de personas que seguirán gritando y exigiendo hasta que en Chile se haga realidad que los niños no se tocan.